Amigos bien, nosotros hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes, con nosotros Carla Miranda. Sí, hijo. Hola. Carla está participando de los Titan Games de The Rock, que va a ser pronto en NBC, ¿cierto, Carla? Cierto. Así que cuéntanos, ¿qué son los Titan Games? Bueno, los Titan Games es un programa dirigido a enfocar a estos individuos atletas que tienen otra vida también profesional, pero vamos como en un bracket, solo nos competimos unos contra los, es una competencia individual y te puedes imaginar, desde brincar muros hasta romper cemento, de todo, un poquito de arriba. Entonces, ¿hay como un equipo azul y un equipo rojo? No sé, ¿cómo funciona el torneo? No, 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 el torneo es individual, el rojo y el azul es porque se te ve bonito. No, no, eso no tiene nada que ver, porque es verdad que hubo como un programa, se llama el salón, y entonces pues había equipo rojo, el equipo azul, nada que ver. Nada que ver, nada que ver, es algo individual y pues el color es porque se te ve bonito, porque es resaltado. ¿Y cómo surge tu interés por esto de los Titan Games? Pues yo soy una fiel admiradora de The Rock y el concepto surge, no me había dado cuenta de lo que él estaba buscando y un compañero mío de trabajo me envía el enlace por Instagram y me dice, yo creo que tú serías perfecta para el programa y así mismo apliqué online un cuestionario súper largo y sometí alguno de los videos. ¿Y cuándo te llamaron? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te llamó The Rock? ¿Te llamó...? Bueno, pues después de aplicar en el enlace, pasas a una serie de entrevistas y cuando me llamaron, a mí se me había olvidado por completo que yo había aplicado. ¿Cuánto tiempo pasó entre la aplicación? Yo apliqué en marzo y en abril me llamaron y yo estaba ya en proceso de mudanza para irme a San Francisco, desde New York a San Francisco y no lo podía ni creer. O sea que ya tú te ibas a mudar. Sí, ya yo estaba en proceso de mudanza de New York a San Francisco. ¿Y estos dos juegos se llevaron a cabo en San Francisco? Estos juegos se dieron a cabo en Los Ángeles. Entonces, más o menos ya concordaba con tus planes. Muy bien. En tu rutina de ejercicio, ¿cómo era antes y después cambió en algo? Sí, cambió enormemente porque yo me enfocaba más en las arterofilias, que son solamente dos tipos de levantamiento de pesas. Y pues para este, precisamente este programa, tuve que entonces pues expandirme un poco más. Tuve que hacer crossfit, tuve que hacer yoga, tuve que ponerme más en gimnasia y pues tuve un entrenamiento más riguroso. Independientemente del resultado, ¿verdad? Porque sabemos que va a ganar, eso es obvio, ¿verdad? ¿Qué beneficio tú le sacas a estos juegos? Bueno, como mencionado en varios de los medios, el beneficio de lo que yo estoy buscando es poner a Puerto Rico en el mapa otra vez, buscar ayuda para levantar la isla y también pues representar a la mujer latina. No se ve mucho en los medios y yo entiendo que a la mujer latina sí tenemos que dar una voz y pues yo espero representar. Y tuve esa responsabilidad. Quiero esa responsabilidad, sí. Muy bien, muy bien. Que inspirada a la mujer latina, unas veces las mujeres necesitan un empujoncito y pues... Si usted ve en el comercial, está viendo estos días, ella sale con la bandera de Puerto Rico, ¿no? Orgullosamente. Y yo me escuché para sacar esa bandera y no salí hasta que me dieron la luz verde, pero la bandera sale y se me aburran los ojos cuando la tenía por allí porque fue un momento muy importante. ¿Estás residiendo en Puerto Rico o estás en Estados Unidos ahora mismo? ¿Estás en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos, me encuentro ahora mismo en San Francisco. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, no puedo decir la cadena de hoteles donde trabajo, pero trabajo en hoteles y ya llevo 10 años con esta compañía. Por eso me mudo tanto, pero lo más interesante es que yo empecé aquí en Puerto Rico con la cadena de hoteles que me ha dado la oportunidad de mudarme. De presente. ¿Quién es tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración, Dios mío, no voy a llorar, pero mi mayor inspiración es mi padre. Mi padre es un atleta y a la misma vez es una historia de superación. Él le echó para adelante solito y se graduó con honores y siempre practicó el atletismo y todavía lo practica. Es ahogado, tiene tres nenas que lo vuelven locos y él es mi mayor inspiración porque siempre me da la seguridad de que todo va a estar bien, de que todo pasa por un propósito y que todo va a ser por crecimiento. ¿Dónde te visualizas de aquí a 20 años? De aquí a 20 años me visualizo con una familia, con un núcleo de amistades más cerrado porque es la cualidad del ser humano que tú tienes al lado y en un monte. ¿En un monte? Con naturaleza. ¿Te visualizas viviendo en Puerto Rico nuevamente? Pues fíjate, no sé. He estado jugando con ideas, pero todavía no sé, dado por las oportunidades que se me han dado en Estados Unidos. Y pues, yo sé que me veo en un monte, con naturaleza. Entonces, Carla, salimos de estos Titan Games, la responsabilidad social que esto conlleva porque te estás poniendo a los ojos públicos en una cadera como es NBC. ¿Qué es tu responsabilidad social? ¿Cómo tú lo visualizabas? Pues, de adelante, ¿verdad? Que todo esto salió a la luz pública. Mi vida ha cambiado enormemente. Y pues, mi mayor enfoque es representar a Puerto Rico, pero también, como te había mencionado, uno nunca sabe quién está al otro lado de la cámara. Y pues, tú nunca sabes quién tú puedes inspirar. Y me ha pasado muchas, muchas veces que viene el personal de mí y que he sido su inspiración. Sobre romper esos estereotipos y ayudar a la mujer latina a lo que necesite. ¿Quién es tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Fanny. Fanny. Si yo me siento con Fanny y le pregunto, Fanny, descríbeme a Carla en tres palabras. ¿Qué dirías? ¡Guau! Candela. ¿Candela? Que soy Candela. Inteligente. Y trabajadora. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro, creo que se da cuando comienzo a trabajar para la industria otenera, que se me da la oportunidad de volarme a Miami. Y sin pensarlo, tuve dos semanas, me mudé, empaqué todo y me fui solita con mi perrita. Me fui solita, nos fuimos para Miami y sin pensarlo. Y toda mi carrera ha sido así, que se me han dado las oportunidades y sin pensarlo, pues, me he multado en un avión y todo ha sido, mirad, para arriba. ¿A qué edad fue eso? Pues, que me mudé a Estados Unidos, hace siete años. ¿Siete años? Ok. Hace siete años, eso es lo importante. Este, yo creo que, Carla, tú eres una inspiración para la juventud en Puerto Rico. Eres una inspiración para todos aquellos que tienen un sueño y que quieren ir hacia ellos. Y te animo a que sigas hacia adelante, a que sigas siendo buen ejemplo para la juventud aquí, que te van a seguir y te van a querer decir tus pasos. Me siguen, me preguntan lo que necesiten, me dan un tiempito para responder, por favor. Pero sí, lo que necesiten y siempre piensen que, ¿verdad? Uno tiene sus jangueos y uno tiene su juventud, pero también enfócate en tu cuerpo, en la calidad de vida, en tus amistades. Cuida tu cuerpo, que es lo que te hace fuerte y lo que te hace levantarte cada día. Entonces, si tú cuidas tu cuerpo, lo demás está bien. Muy bien, Carla, éxito. Gracias. Y vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar. Vamos a ganar.